O a veces no, claro, a veces sale así nomás. ¿Por qué me condicionás? Yo salgo al aire como si me canta el orto, Andi. Bueno, está bien, bueno, ese es el pie tal vez. Me parece una falta de respeto a mí como comunicador de letter, de decir cuándo va a salir al aire, ¿no? Así que, me parece. El letter es como una cosa que está ahí. El letter está y no está, como la fafafa, como muchas cosas, ¿no? Así es. ¿Como la fafafa? No, no sé, desconozco. Siempre sabía. Dale, dale. Es el preconcepto, ¿viste? Es el preconcepto del rockero, ¿no? El rockero palopero. Que para nada, se fue un porro antes de entrar. Y ya está, pero está bien, ¿eh? Está bien, está en condiciones. Papá y mamá, está bien, empezamos. Circo Durmiente, muchas gracias por venir. Un circo y un durmiente. Sí. Buenas noches, muchas gracias, te agradezco por la invitación. Nombre y apellido, ¿quién es usted? Yo soy Alejandro Dalponte, de Circo Durmiente, cantante. ¿Qué colegio? La media 2 de Wilde. ¡Wild, viene ahí, boludo! Quilmes y la zona más cabeza, Lanús. Muy bien. Papá, ¿qué te pasa aquí? Bueno, estamos todos por ahí, más o menos. No, ellos son más cabezas. ¿No? Esa mirada... No, no sé, no conozco mucho. Y no, no vayas, te chorrean. Conozco muy buena gente de Lanús, pero no voy tanto. ¿A él lo conocés? A él no lo conocía, pero tengo compañeros de la Uro, de Lanús. Es como... Muy buena onda. Claro, somos todos iguales. Somos todos iguales. Tengo un amigo judío, tengo un amigo de Wilde, tengo un amigo de Lanús. Bueno, muchas gracias por venir, señor. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad, un poco sorprendido con el método este... ¿De qué? No te hicimos nada todavía. No, 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 pero este formato de radio así, en el bar y todo, es la primera vez, la verdad que... ¿Estás debutando? Estoy debutando en este tipo de radio. ¿A qué edad debutaste? ¿En qué sentido? ¿De qué debut hablamos? Trousy. ¿Cuándo la pusiste? No, yo estaba hablando... No, boludo, yo estaba hablando... Ah, perdón. Ah, boludo. Para Gil. No, con la música muy chiquito. Y venís poniendo la... Más chiquito todavía. Bien, te llevo un tío. Ahí va bien. Está muy bien. Del otro lado, estamos presentando acá su segundo disco. Ay, el Careta lo hicieron en Romaphonic. Ay, ay, puto. ¿Cuánto te salió, Careta? ¿30 lucas, 40? Un poquito más. Sí, está bien. En estudio, nosotros lo hicimos... Bueno, yo no. Aviadores lo hizo... Sí, bastante, muy bueno. Sí, 30 lucas, nada. 30 lucas... Es algo promedio, en verdad. Exacto, claro. Entre las horas de grabación, de mezcla, viste. ¿Qué onda? ¿Quién fue el hijo de puta que dijo, vamos a hacerlo en Romaphonic, tenemos guita? No fue tan así, pero... No, tuvimos un productor para hacer el disco, entonces, bueno, empezamos a ver en dónde lo podíamos grabar. Ajá. Y, nada, estaba esa opción y decidimos hacer eso porque creíamos que iba a tener una calidad distinta también lo que era, sobre todo lo que eran las batas. Creyeron. Sí, eso. Después hicimos, grabamos en Romaphonic y en Tónica, que es también otro estudio de Romaphonic, pero es como una especie de... Es como una subsidiaria. Algo así, pero que igual también está buenísimo. Y ahí es donde hicimos toda la parte de las voces y las violas. ¿Tu instrumento? Yo canto. Excelente. No tocas otra... Bueno, la voz es otra... Sí, toco... Ahora estoy metiendo... No lo hice, digamos, siempre, pero toco la guitarra acústica también. Muy bien. ¿Eso es en vivo o también en el disco? No, en el disco, en realidad, las violas que están grabadas, no las grabé yo, pero en vivo las hago yo. Claro, sí, es una cuestión de apoyo, más que nada. Sí, claro, algo así. Está perfecto. Menos mal que no me hiciste el bajo, porque ahí ya te saco del aire, boludo. ¿Qué pensás de los bajistas? ¿Qué pasa con los bajistas? Te voy a censurar... Chau. No te sientas presionado. ¿Qué pensás de los bajistas? Te muteé a vos, qué, boludo. Ahí va. Pienso que son muy importantes. Te voy a mutear a vos también. Seguimos en vivo. Vamos de vuelta, boludo, a ver si entendemos una cosa. ¿No se escucha? ¿Suena para el orto? O sea, chicos... Mira, Mariano, te veo. Ahí está, lo saqué del aire. Bueno, vamos a hablar. Vamos a ver los que nos competen. ¿Cómo venís con Tinder, bien? No tengo Tinder. ¿Happen? No, tampoco, no tengo nada de eso. Estoy en pareja, así que no, no... Ah, claro, ahí lo hablamos por el aire, ¿no? ¿Mejor? No, no. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Hace cuánto que estás? Dos años y algo. Ah, bien. Sí. Pasá el tres, boludo. Yo llegué al tres y me separé. En realidad, estuve en pareja, 15 años, me separé y después formé pareja de vuelta. Pero bueno. Lo siento. Muchos años. ¿Cuántos tenés, boludo? ¿No se parecían? Yo tengo 37. Parece... No, posta. Y caíste de vuelta. No... Sin filtro. ¿Cuánto tienes ya? No pienses. No pienses. 34. Bueno, bueno, está bien. Su momento. Yo tengo, sin las cuentas, no me hace mal, 26. ¿26? Sí, estoy chupisco. Por ahí por la barba. No, por ahí por la barba, claro. ¿Cierto? Ahí sí me lo digo. Todos me dicen lo mismo. Por ahí por la barba. Pero yo lo voy a hacer. Yo trato de cuidarlo. Bueno, los resultados eran lo esperados porque fueron a Romaphonic para sonar bien, sonar bonito, sonar de puta madre. ¿Se encontraron con ese resultado? O mejor aún, dijeron. Sí, no. Lo que pasa es que tampoco sabíamos exactamente qué esperar. Lo que sabíamos era que iba a tener un nivel de audio muy copado y lo tiene porque escuchás el disco, para mí las batas suenan fantásticas, me gusta, me gusta cómo quedaron. Y creo que el disco en general suena bien. Y ese sonido que lograron, ¿lo logran llegar en vivo? Viste que a veces es medio difícil cuando uno compone, graba, que es un sonido específico del tipo que en vivo se distorsiona un poco eso. No, pero nosotros tratamos de hacerlo que el vivo sea fiel al disco y sobre todo para lograr eso, una de las cosas que hicimos fue, no le mechamos demasiadas cosas, no tiene cosas demás, no tiene violas duplicadas, no tiene coros que no podamos reproducir en vivo, todo lo que está grabado minimalista. Son más fieles a la formación, digamos. Sí, lo hicimos así también un poco por el estilo de la banda, no nos gusta meterle demasiados instrumentos, demasiadas cosas, capaz pudimos haberlo hecho, pero no, preferimos hacerlo así, disco rockero, simple, sencillo y en vivo suena igual, o suena bastante parecido. ¿Son todos de Wilde? No, la banda empezó en Wilde, pero en realidad estamos distribuidos, estamos por todos lados. Mirá, el bajista y uno de los guitarristas están en la zona del Pato. Uy, la loma del Pato. Sí, el del Pato. El violero y yo estamos en Wilde y el baterista está en Dock Sud. Bueno, Dock Sud, bueno, pero el del Pato. Y los del Pato tienen un viaje. ¿Es necesario que sigan en la banda? ¿Nos pueden buscar a alguien más cerca? ¿Cómo cayeron? No, boludo, no, no. ¿Cómo fue la conexión? Claro, cómo. En realidad es que se fueron, ellos se mudaron después de un tiempo, pero originalmente, en el tiempo que formamos la banda, el bajista que vivía en Bernal y el guitarrista vivía en Wilde y después se fue. Lo que pasa es que hace 11 años que tocamos, entonces bueno, con el tiempo fueron pasando 10 millones de cosas y terminamos todo desperdigado. Y qué fiat que volver a armar la banda, ¿no? Ya te conozco, como dice el dicho. ¿Y cómo fue esa noticia de, che, me voy al Pato? Claro, bueno, pasa bastante ya. Pero no, igual... No, por los ensayos, boludo. No, pero la verdad es que siempre tienen la voluntad de oro, viste, para hacer todo. Yo le digo, hay veces que cuando estamos muy acotados con los ensayos, para que te des una idea, se vienen del Pato y por ahí paran el ensayo de una hora y se vuelven a ir. El viaje dura dos horas. Claro. Bueno, viajan dos horas entre ir y vuelta para ir y venir y nosotros hallamos en Avellaneda, así que imagínate. Bueno, pero eso habla también del compromiso que muchas bandas por ahí se separan a los tres meses que se forman por decir, no, tengo mi novia, no, me queda el hijo, no, tengo esto, no, tengo Netflix. Y la verdad, pero bueno, también tienen 12 años de espalda que hacen que la amistad sea más fuerte, ¿no? Sí, sí, ni hablar. No, y además que es que cuando vos lo haces, viste, así que te apasiona algo, es como que haces un montón de esfuerzos, todos terminamos haciendo esfuerzos. Aparte, imagínate, yo te decía recién, tengo 37, el resto de los pibes también estamos todos por esa edad y tenemos un montón de responsabilidades también. Sí, 37, justo. Dale. Tenemos un montón de responsabilidades. ¿Qué haces además de la banda? Laburo. ¿De? Laburo en recursos humanos. ¿De dónde? En una empresa de transporte. Ah, pensé que estabas en la misma que yo. Muy bien, recursos humanos, ¿estudiaste? No, no estudié recursos, fue por decantación. Y yo todavía en finanzas y no sé. Claro. No, empecé a hablar de otra cosa dentro de la misma empresa que no tenía nada que ver y después fui pasando, viste, se van conectando las cosas y terminé ahí. Buena onda, muy bien. Así que lo sé. Bien, bien, bien. ¿Usted me hace entrevistas? No, no hago entrevistas. Ah, ¿qué parte haces? Eh, estoy con la parte de siniestros y todas esas cosas, una joda. Ah, miren. O sea... Hago de todo. Hoy estuve, por ejemplo, entregando ropa para el personal. Bueno, no te aburrís. Multitasking. Eso está bueno, no te aburrís. ¿Y tenés tiempo para mechar la música? ¿A veces se complica o está todo bien? No, en el laburo no, pero después todo el tiempo... Después sí, después es un poco más libre. Claro, después lo manejamos. A veces, bueno, arreglamos cosas, viste, que tengan que ver con lo que vamos a hacer y demás, pero no más que eso. No, a veces se complica, aparte. Y ahora, fin de año, ¿qué onda la banda? Ahora vamos a hacer una fecha, que es la fecha de cierre en Bar Mutar, que es en Avellaneda. En Avellaneda. Sí. Nosotros tocamos un montón de veces ahí. Hermoso lugar. ¿Cuándo? Está muy bueno. El 30, sábado, 30 de diciembre. Ah, sí, es casi, podemos decir, la última fecha de Mutar también del año. Es la última fecha, sí, porque el 31 me parece que no abran. Ah, mierda todo, rompan todo. Y nosotros muy buena onda con la gente de ahí. Sí, Adriancito, todo. Sí, queremos, sí, claro, Adrián, el sonidista. Estamos, nos re gusta tocar ahí, siempre nos gusta ir. Es de zona sur de lo mejorcito que hay. Sí, es de lo mejor. Sí, es un gran lugar. Y es complicado a veces conseguir fecha, a veces tenés que sacar fecha siete meses antes y para conseguir un sábado, ni te digo. Pero, bueno, por suerte vamos a poder cerrar ahí. Estamos preparando un show que va a estar buenísimo porque generalmente nosotros tocamos en lugares en donde ya está todo armado. Digamos que vos te dicen, bueno, no sé, tenés para tocar un tiempo, 45, 50 minutos, lo que fuera. Pero es ese escenario ya como está y todo y en esta oportunidad. Sí, ya está. No traigas equipo, ya te la bata. Claro, ya está todo. Entonces nosotros lo vamos a poder hacer con nuestras cosas, poniendo, haciendo un poquito de escenografía, haciendo más temas. Generalmente cuando nos presentamos tocamos 12 temas, 11, 12 y esta vez vamos a tocar bastante más, vamos a tener invitados. Entonces poder manejar una fecha vos y organizarla como vos querés y hacer el show que siempre querés hacer es importante. Porque la verdad, en este año va a ser la única vez que vamos a poder hacer eso. La única vez que tocamos en el año. O sea, todo 2017 tocan esta sola vez. En este año tocamos un montón. ¿Lo toman también como cierre de año y como una representación del disco? Porque viste que hay bandas que en verdad no hacen presentación de disco, hacen como girita de presentación de disco, viste. No sé cómo lo cargan ustedes porque tal vez, ya me decís, es un show grande. Digo, bueno, como excusa puede ser no solamente cierre de año, sino mirá, tomá. La carne de ahí al asador, nosotros, vos pasá que te damos morcillas, lo que haya. No, no, va a ser, es el cierre de un año que en realidad nos pasó de todo, que ha pasado un montón de cosas y... No, no, todo legal, no pasó nada raro, ¿no? No, no, va a pasar de todo, pero bueno, tocamos un montón y lo vivimos, va a ser emocionante, yo creo que va a ser emocionante. ¿Va a tocar con alguien? ¿A una banda a su porte? No, no toca nadie, hacemos el show nosotros. ¡Qué egoísta! ¡Qué egoísta! Bueno, pero uno quiere aprovechar el espacio y el tiempo, a veces uno tiene que hacer esas cosas. Sí, sí, es porque lo que sí vamos a tener es invitados, pero generalmente cuando organizamos fechas nosotros, si es que tenemos esa posibilidad, siempre invitamos a alguien. A veces, viste, vos arreglás con otra banda de un lugar, porque por ahí conociste una banda en una fecha y soy de otra zona, le decís, che, quieren venir a tocar a La Avellaneda, vienen, te acompañan y después ellos te invitan y vos vas a tocar a cambio. Claro, el día de vuelta sale seguido. ¿Lo pasa con su familia, con la familia de su señora mujer, novia? ¿Lo pasa con amigos? Ahora las fiestas mechado, en realidad. ¿Miti, miti? ¿Año nuevo y Navidad? Mitad y mitad, hacemos ahí un enroque para poder estar con todos. ¿Qué le vas a regalar a ella? No lo puedo decir porque posiblemente la esté escuchando. Entonces significa que ha comprado algo. Ya compré, ya compré. Bien, ahí, muy bien. Bien, bien, bien. ¿Cuánto? La gente se pone como loca ahora. ¿200p? ¿500p? No, tan amarrete no soy. Ah, pero mira bastante, ¿qué 200p? O sea, o está muy buena tu novia o muy bien. Hay amor, hay amor. Hay amor. ¿Creemos en el amor? Sí. ¿Creemos? O sea, como estamos solteros y descreemos. Sí, como ingeniero, sí, es una reacción química. Y yo como locutor también te digo que el amor es un amor. El amor es canelete. ¿Vos hablabas de Éter? Uno agarra lo que necesita. Uno agarra, claro, ¿no? Fanoteamos lo que da Sandy, ¿no? Ahí está tú. Ahí está tú, boludo, la puta madre. ¿Cómo la conociste? En un show. ¿Era groupie? No, no era groupie. Pero amigos en común, viste que a veces uno termina yendo a ver una banda que ni sabe quiénes son. Sí, estos muertos quiénes son, ¿no? Pasa. Algo así. ¿Y qué onda? ¿Encaraste vos, encaró ella? No, fue, es largo, es largo de explicar. ¿Ilegal? Encaró ella. Sí, no, no. Encaró ella, ¿no? Te cagaste, ¿no? No sé, no fue nada inmediato, digamos. Se fue dando, se fue dando. Muy bien. Después de unas charlas. Pero ese primer contacto, che, ¿pasó a Facebook, pasó a WhatsApp o fue...? Algo así, algo así. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que ir, tanteaste, ¿no? Tanteabas. Fue trabajando. Se fue dando, se fue. La buena es una construcción. ¿Remaste o...? Tuve que remar, tuve que remar bastante. Pero bueno, acá estoy... No, está muy bien, estamos contentos, estamos felices. Muy bien, porque alguien ha ganado. ¿Podría llamarla al aire a ella en este momento? ¿Cómo no? ¿No? Solamente, bueno, estamos en la aprobación. ¿Estamos en la, podemos llamar? No, bueno. Acá, acá la estoy dando. Sabelo, te está escondiendo, Sabelo, te esconde María Laura. No sé cómo se llama, por favor, María Laura. Bueno, cierre de daño. ¿Qué pasa? Mirá cómo te salva él, viste. Mirá cómo te salva él. Gracias, gracias. Él es músico, tiene una banda que se llama Plagio. Entiende esta situación y te está salvando de esto que yo te quiero hacer mierda. Perdonalo, es así, pone nervios a la gente. Cierre de daño. ¿Qué pasa ahora en esta etapa de verano, viste, que a veces es medio complicada? O te sentás a componer o te sentás a tocar. Sí. Bueno, llegaron las brillitas. Yo creo que, mirá, hay algunas fechas que estamos viendo que todavía no están confirmadas, pero lo que teníamos ganas de hacer era empezar a ir a ver si podemos conseguir para tocar en otras ciudades. Por ejemplo, queríamos ir, no sé, a San Pedro, a Mercedes. Al interior, básicamente. Sí, a Olavarría también, que tenemos ahí un contacto. Teníamos ganas de hacer eso. Lo que pasa que, viste, del dicho al hecho, por ahí la logística es un kilómetro. Un poco complicada, sí. Entonces, si no llegan a salir esas fechas, componer seguro. Porque tenemos varios temas ya para el tercer disco. Ajá. Tenemos siete temas. ¿Que hay algo pensado o todavía es como tenemos temas? No, lo que no tenemos es plata para grabar otro disco. Perfecto. Ah, parada. No te preocupes. No, yo, a ver, le voy a decir a la gente y te voy a decir a vos, yo suelo cerrar las notas con bandas ya un poco mainstream, o sea, sos pobre. O sea, no te dijeron que tenés que gatillar ahora antes de irte. Estas bandas pobres. Lo que pasa es que, Mariano, vos creo que te apoyás mucho en tu producción. Lástima que tu producción sos vos. Soy yo. Uy, boludo, ¿todavía no vivís de la música? No, lamentablemente no. Vos, Andy, tampoco, ¿no? No, no. Igual no es fácil. No es fácil. Yo creo que es gente que ha llegado a sobrevivir de la música porque ha trabajado en esto. Todos estamos sobreviviendo, boludo. Pero viste que la pobreza es como que es un caldo de cultivo para el rock también, ¿o no? Pero también está bueno porque el hambre. Yo hablo, viste, porque sí. Pero hablo no del hambre literal hambre de cargarme de hambre, sino el hambre de querer llegar, de querer esforzarte y de decir, está bien, yo estoy acá en Kire con mi programa de radio que por ahí me escucha solamente la novia del señor, pero no importa, loco, a vos, María Laura, te dedico a este programa, loco. O sea, y yo tengo hambre de seguir porque este programa lo hago primero por mí, después por él y después por vos. Hola. Bueno, gracias, gracias porque en algún lugar estoy. Y después por la señora que trajo un... Sí, grosa. Va a ver, yo voy a ver acá, ¿no? No, no, no hay nadie, es una fiesta, hoy me acabo de enterar de una fiesta corporativa del gobierno de la ciudad. Ah, me guste, yo me acabo de enterar. Yo me enteré cuando llegué. Si pasan, ponle con un canapé o algo y agarro, puedo hacer. Agarra, sí, boludo, está todo pago, Andy, me dijeron. ¿Cómo está? O sea, no sé cuánto habrá pagado, fuera de jodas, cuánto habrá pagado el gobierno de la ciudad. Toda esta gente, que hay 200 invitados, tienen canilla libre y comida libre. Hay un dinero. Hacete pasar, boludo. A mí ya me conocen, a vos también, vos que no te conocen. Sí, soy de la ciudad. Me trae una camisa. Sí, nosotros acá pedimos una birra. ¿Qué camisa, boludo? Sí, no más, amigo. Bueno. Me pregunta, soy de Recursos Humanos, amigo. Y vos, obvio, sí. Vos aplaudí, vos fíjate acá. Yo me cargo de los siniestros, decíle. De los siniestros de puta. Siniestro, ejemplo, barra. Alguien se prendió fuego, alguien chocó. ¿Robaron? ¿Qué tipo de siniestro? Y también como algo la pregunta. ¿Cuál fue el peor siniestro que tuviste que tratar? Hay veces que son graves. No, los siniestros... Uy, se murió alguien, boludo. Sí, ahí. Sí. Es medio heavy. No es un tema muy alegre para hablar, pero básicamente todo... Básicamente todo lo que... Conlleva. Todos los accidentes, todos los accidentes. Algunos son pavadas y otros se la pegan fuerte. Y es... Claro, aparte me dijiste que es una empresa de transporte. Claro, boludo. No se me imagino que debe ser. Es colectivo, colectivo que está en la calle. Muchas líneas de colectivos de capital y todo. Entonces, bueno, cada vez que pasa algo, denuncia policial y todas esas cosas. Que va a poder llenar ese formulario, ¿no? Hubo un accidente, tres bajas. Hola, concha. No sé. Bueno, gracias por cagarme el programa, boludo. Me creó que te metiste vos solo. No, él podría decir... No, la verdad que no, me dedico a siniestros leves. O sea, viniste con la intención de cagarme el programa. Sí, pude haber dicho eso, pero bueno, te quiero hablar con la verdad también. No, me tiene que me gusta. Vine a decir la verdad. Pero tenés que te va a mentir de lo que trabaja. Por favor. Yo lo hago constantemente. Bajo una persona así morgosa como yo, viste. Bueno, y muchas gracias por venir, Circo Durmiente. Muchas gracias por venir. Un beso grande a María Laura que está ahí del otro lado. Luciana, Luciana. Luciana, ah. María Laura. La otra. La otra, ¿no? Es que yo estoy esperando a la puta madre. Luciana, Luciana. Quiero en el 2017 arruinar una pareja. Vamos a tratar de poder en el 2018. Si tenés este programa, lo que queda de este programa es el siguiente. Sí, aquí va a hacer mierda uno. O los especiales. No sé si es un especial. Igualmente, si María Laura, digo, ¿cómo se llama? Luciana, Luciana. Si uno se enoja es porque no está segura de esta relación, ¿eh? Bueno, ahora posiblemente en un rato lo voy a enterar. Pongás malas fichas. No, Luciana. Yo salgo al chico Paz porque acá hay amor. Luciana, esto es un chiste y yo hablo de envidiosos. Y Andy también porque estamos re solos y no tenemos nadie. Tenemos dónde ponerla, pero queremos amor. Y acá el señor lo tiene y te felicito por eso. El amor está en la música, el amor está en el de Eter. ¿Y no está en Luciana? También en el de Eter. Ah, guarda. Pero eso para mí. Yo estoy hablando. Ah, no compartís. No, no. El señor no comparte. Egoísta. Es lo que se agarra un cacho de Eter para ellos. Bueno, muchas gracias. La pregunta que le hacemos siempre al final, además de esta entrevista, contanos la peor entrevista que tuviste. O algo que dijiste, ¿dónde carajo estoy? ¿Cómo se encaró la nota? Por el lugar donde tuviste que ir. Si querés dar nombre, dalo. No nos interesa. Pero contanos la peor experiencia radial que tuviste más allá de esta. Hay un tipo, ¿eh? Si una vez te cruzaste con el chico que mandibulea, podés decir como el chico que mandibulea. ¿Sabemos de quién hablamos? Ya sabemos quién es. No, no me lo crucé. No me lo crucé. No sé de quién hablamos. Estuve cerca, pero no se produjo el encuentro. Muy bien. No, lo que me pasó una vuelta que sí me sentí incómodo fue que fuimos a un programa en el que a lo último te daban una letra que decía... Uy, lo iba a hacer ahora. FM, no sé cuánto, ta, ta, ta. Y te decían, vos tenés que inventar una canción ahora que... Oh, no me rompá la voz. ...con la guitarra. Hacé una canción que tenga esta letra toda al aire. Supón me la pí. Y nada, yo no soy muy bueno tampoco para la improvisación, así que salió bastante pedorro. Y ese fue un momento incómodo. Pero igual los chicos del programa muy buena onda. O sea... ¿Qué momento de mierda? ¿Qué momento de mierda? O sea... Innecesario. ¿Qué... No sé... Empezame a rapear ahora, pero no soy rapero. Bueno, la puta... Pero tenés que rapear. ¿Sabés lo que es el trap? ¿El qué? ¿El trap? ¿De suena? No, no sé qué es. No sé, como que es un nuevo... ¿Es lo que se apatean? No, no. No, es como... ¿Viste que está el rap? Bueno, está el trap. Está un... No sé qué es. Bueno, él tiró la pregunta por si sabía. Hay muchas cosas de Millenials que no la... Por eso. No la sé el punto. Bueno. Pero bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Suerte el 30. Gracias. Los esperamos. Si quieren venir, están más que invitados. Les voy a dar una cerveza. Así que... Nada. Ya tienen un motivo... Para ir. Todo como Circo Durmiente en las redes. Todo como Circo Durmiente. Estamos en todos lados. Instagram, Facebook, Twitter. Nada. Bueno. O si no, nos googlean y salimos ahí. Tenemos varias cosas en YouTube. Así que... Y los discos. Están los dos en Spotify. Y en YouTube completos. Perfecto. Bueno. Eso sería todo lo que tengo para decir. ¿Ah? Puedo seguir hablando, ¿eh? No sé. No, pasa que acá hay un problema. Nos damos cuenta que no sabemos cómo cerrar las notas muchas veces. Ah, bueno. Podés presentar a que van a venir las... Pero se vieron bien ellos. ¿Y qué viene ahora? Yo diría... Para mí lo que tenés que hacer es poner un tema de Circo Durmiente. Ahí está. Sí, lo voy a poner, pero cómo... No, tengo todo. Me lo bajé legalmente. No, no. Estoy preguntando a él. Que él proponga un tema. No, lo bajé todo. Está todo trackeado. No está trackeado de YouTube. No me lo pasaron. Y me lo bajé legalmente. Ah. Así que no, va a sonar lo que suene. Bueno, ponés lo que quieras. A mí me gustan las 20 canciones. Perfecto. ¿Ponemos las 20 canciones de Corrido? No sé si da para cerrar todavía la nota. Porque... Bueno. A ver. Yo te voy a hacer la encuesta. La super encuesta. Dale. En orden, de menor a mayor... Ay, Dios mío. La encuesta, Dios mío. Westlife, Five, Hanson, Ensign, Bastriz Boy. Puesto número 5. Pero, pará, pará. De menor, del que menos te gusta al que el mala rompe. Me repetís... Westlife, Five, Hanson, Ensign, Bastriz Boy. Puesto número 5. Conozco solamente a Ensign, a Hanson y a Bastriz Boy. Bueno, hagamos un top 3. Bueno, top 3. Top 3. Bueno, top 3. Tres. A Hanson lo pongo primero, me parece que es... Ah, te copa más, Hanson. Me parece que es un poco más banda que los otros. O sea, bailan menos y por ahí cantan más. Yo qué sé. No, hermanos. La armonía que tiene Bastriz Boy. Estaba re aburrido un día y vi un documental de Bastriz Boy. ¿Vos pensás que Bastriz Boy es cuando lo conocemos todos nosotros? Bastriz Boy vienen desde que tienen 10 años cada uno. O sea, saben cantar posta después, bueno, agarren de gusto. No, no tengo dudas que sepan cantar. Después de varios ya programas con vos, he notado que es una afición a los documentales muy fuerte. No, pará, te vi el de Bowie, te vi el de... Ah, bueno, vos decís variado, te veo. Sí, sí, igual el de Bowie me lo recomendaste 5 veces. Sí, miralo. Un día lo voy a ver. El de Foo Fighters. No sabía que había uno, lo voy a mirar, el de Bowie. Sí, el de Mancus of the War. Después vi el de Foo Fighters, vi uno de Bastriz Boy y el de Rocco. Oh, qué bien. Sí, sí. ¿Viste el de Rocco? No. Miralo. El que vi que es muy bueno es el de George Harrison. Ah, lo empecé a ver y me dormí. Pero no, creo que está bueno. Es muy bueno, yo lo vi en partes como si fuera, digamos, seccionado como capítulos, lo vi en 3 o 4 partes, pero la verdad que era un tipo muy excepcional, un artista muy excepcional y con una forma de pensar y un estilo de vida que estaba muy elevado para esa época. Ok, está bueno también el de Jim Carrey, que me olvido siempre a quién actor hace... Sí, que cuenta cómo se transformó él psicológicamente para una película, ¿no? Sí. No lo vi, pero vi el avance. Le tengo que dar más interés a los documentales. Sí, deja el porno, boludo. Bueno. ¿Todo bien? Está todo perfecto. Ok. Yo no tengo problema, es más, si picamos algo me quedo hablando hasta... No, no, porque ya tendría que estar la otra banda, pero lo voy a superar. Hasta que tenga la fiesta corporativa. Bueno, podemos ya decir muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. El 30 de diciembre, sábado 30 de diciembre, en Mutar. Y una cosa que me olvidé de decir... Vamos a tener el disco físico. Muy bien. Vamos. El disco físico que no lo teníamos ahora, el último que habíamos sacado estaba en streaming, pero mandamos a editar un... Es un packaging que trae los dos discos nuestros. Ah, bueno. Dos por uno. Buenísimo. Bueno, hermano, muchas gracias por venir. Un placer conocerte. Un placer. Un placer, María Lucía, del otro lado. Gastó más de 500 pesos, bien por vos. Nos vamos a la tanda, escuchando Circo Durmiente, y seguimos con más difusión. Uy, hola. ¿Vieron eso? Hay una... No, no, vos, Lucía, no estás mirando... No, miré, boludo. Andy. Sí. Bien. Sí, muy bien. Tanda, y volvemos. Mieeeeh. Mieeeeh. Dime que ser, ¿cómo puedo sacarla hacia afuera?